Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Aquí ojeando a la prensa internacional me encuentro en la tapa de Récord, que es un diario mexicano, el siguiente titular. Se aplican en México. Inicia duro control económico. Liga mexicana implanta estrictas medidas para mejorar la salud económica de sus clubes, vigilar su sostenibilidad y equilibrio, con topes de nómina y un nuevo oficial de integridad financiera. Si no cumplen, podrían ser desafiliados. Soñar no cuesta nada, como diría Cuadrado, y es gratis. ¿Algún día podríamos aplicar esto en el fútbol colombiano? Un fair play financiero y que aquel que no tenga, pues, que no compita. Y los que tienen, que se regulen y estén dentro de un marco. Bueno, también es cierto que si en Europa le maman gallo con el PSG y el Manchester City y que al TAS se lo ponen de ruana y para utilizar un término de Pimentel arrodillan el TAS. Bueno, pero es el ideal, es el deber ser, no el ser. A propósito de Pimentel, esta mañana tuvimos un largo diálogo con él y adrede, exprofeso, no le pregunté por Serpa. Y exprofeso, no le pregunté por la Liga Premier o Premium, como le quieran llamar, a la idea que insisten los clubes grandes podrán y podrían realizar. He estado averiguando la legalidad de la misma. Seguramente los compromisos que tiene Ramón Yesurún con unos y con otros, y más en una situación subyudice como la suya, pues, no va a permitir una cosa como esa. Pero desde el punto de vista legal, esa liga es posible, es posible. Ya hemos contado aquí que Di Fútbol separó los grandes de los chicos para evitar esas goleadas vergonzosas de Antioquia, Valle, sobre algunos de los antiguamente llamados territorios nacionales. Y en Europa, ahora comienza, ahora, en septiembre, la Liga de Naciones. ¿Qué es la Liga de Naciones? Cuatro zonas, no cuatro zonas, sino cuatro bloques de equipos. Los de Rancio a Bolengo arriba, pelean entre ellos, Italia, España, Alemania. Luego, una categoría, dos escalones más abajo. Luego, unos que están en mitad de tabla para abajo. Y luego, los pequeños. Claro que se puede, legalmente se puede. Lo ha averiguado, ilegalmente se puede. Y los dos tendrían perfecta participación de acuerdo a la distribución que quiera hacer cada federación, cada liga, con relación a competencias internacionales. No es que si usted juega aquí, entonces no va a Copa. No, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? No, 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 no es verdad. Se aprovechan de la ignorancia o de simplemente el no deseo de consultar las cosas. Vamos a tener una semana candente. Una semana en la que tiene que definirse el futuro de Vélez. Vélez, que está afuera. Vélez está afuera. Vélez está afuera. El asunto es cómo, es cómo, cuánto les va a costar o si va a esperar a que lo cuenten el fin de semana. Sería mejor que llegara un arreglo, claro, un arreglo justo, tampoco puede ser que le dejen migajas después de todo lo que lo insultaron y lo maltrataron. Yo creo que, pues, una plática sí se puede llevar. Además, es un empleado rentado. No estoy en la evaluación de si lo hizo bien o lo hizo mal. Estoy diciendo que es un empleado que tiene unos derechos. Y ya después se verá. Lo importante es activar esto, poner a funcionar esto. No saquen disculpas, que es que hay poblaciones cerradas. Sí, también en España hay poblaciones cerradas. Igual el campeonato se jugó y terminó. Y solamente se presentó un caso que fue ese de Fuenlabrada ayer. Muy raro. Y que seguramente, porque es que es muy raro, que de la noche a la mañana aparezcan, según un periódico 7 y según otro 12. Mire que en Paraguay hubo falsos positivos, que le costaron a una funcionaria del Ministerio de Salud la renuncia. ¿Por qué no averiguan qué pasó en Paraguay? Hoy activan otra vez la liga, porque resulta que los 56, los 56 positivos, ¡chimbos todos! Falsos positivos. La semana pasada. Averigüen qué pasó en Paraguay. Uno en esto tiene que sospechar de todo el mundo, me da pena. Pero meter las manos al fuego, por nadie. En el fútbol. Dirigentes. Bueno. Voy a hablar de los que juegan. Díaz. Terminó muy bien. Gol de cabeza. Campeón. Es un especialista. Juega por izquierda, pero también puede llegar a distintos sectores del campo. De hecho, terminó jugando por el medio. En Selección Colombia, por el medio, tiene muchísima competencia. Él tiene que jugar por fuera. En el mundo de hoy, en el fútbol de hoy, hay que conocer una función, pero desempeñar otras. Por la dinámica, por el movimiento y porque el fútbol y los equipos son seres vivos. Eso muchas veces lo hemos visto, lo hemos analizado. Dubán Zapata, extraordinario. Para mí es el mejor jugador colombiano hoy por hoy. Y de lejos. Ayer ya pidieron ochenta millones para comenzar a conversar. Ochenta millones. Con la carrocería que tiene, se mueve bien, entra, sale, desgasta defensas. Muriel tiene que estar muy agradecido con él. Le entrega a todo el mundo magullado. Ha ablandado. Tiene una potencia. Tiene un lomo. Mira el gol que acaba de lograr contra el Verona. Un error. La pelota le pega en el talón a un defensor. Y con la oposición y todo. Lo quiso agarrar, lo quiso tirar. E igual. Es potente, fuerte, macizo, móvil. Juega bien de espalda, pivotea, se da vuelta. Contra el perfil izquierdo, contra el perfil derecho. Incluso voltea más hacia la izquierda que hacia la derecha. Tiene juego aéreo. Ayuda a marcar. Notable. Lo de Iván Zapata. No tiene discusión, ¿eh? No tiene discusión. Es el nueve. Cuadrado, después de un partido muy flojo frente al Atlanta, defendiendo. lo hizo muy bien ayer, mejoró. Sigue perdiendo en los duelos hombre contra hombre en defensa, pero gana los duelos hombre contra hombre en ataque. En el regate, en la posición de pelota, en ese hombre contra hombre es muy fuerte. Pero no lo es tanto en el hombre contra hombre en defensa. Por eso sigo insistiendo que él tiene que jugar en un lugar distinto al marcador de punta. Ahí está, por una necesidad que ha ido explotando muy bien. Eso sí, en pase y entrega, precisión, excelente. Davinson volvió a jugar, volvió a ser importante, estuvo en la corta racha de victorias del Tottenham que lo aproximan a Europa, calificación sobresaliente. Murillo casi se va a la vez, casi lo salvó el VAR con el Celta, pero tuvo continuidad dentro de todo. Bueno, a fortuna, David Ospina volvió, hizo un tapadón abajo contra el palo de la mano izquierda. Uno se pone a pensar, mire lo inflado que es ese de Gea y se hace cada gol. Mire el gol que se acaba de hacer, el mismo que se hizo en el Mundial, ¿se acuerdan? en el 3-3, igualito. Se hace unos goles de Gea. Bueno, todos los arqueros se hacen goles, pero de Gea es el campeón del mundo y proporcionalmente cada error cuesta una fortuna porque es el arquero de los arqueros más caros que hay en el Orbe. David sí, como todos se hace goles, pero hace unas tapadas inverosímiles como esa del fin de semana al palo de la mano izquierda. Están rodando, qué bueno, están jugando, qué bueno, unos mejor que otros. Bueno, me tocó hablar de todas maneras, no me gusta hablar de los que no juegan, pero me toca hablar del caso James por dos razones. La primera, porque hoy lo evalúa el mundo deportivo. Hoy, el mundo deportivo saca un especial y sobre los jugadores del Real Madrid hace valoraciones con titular y después ampliados. Por ejemplo, Courtois, Zamora, Sergio Ramos, líder, Casemiro, intocable, Valverde, enérgico, Jovic, decepción, Benzema, genio, Bale, golfista. Perfecto. Tejames escriben, Zinedine Zidane intentó darle carrete, pero el colombiano es una sombra del jugador que deslumbró en su primer año. Una serie de lesiones le impidieron tener continuidad cuando empezaba a tener alguna oportunidad en octubre y desde entonces no remontó el vuelo. Tras el confinamiento su única titularidad fue ante la Real Sociedad. Un gol y una asistencia. Bueno, ayer Jorge Barraza en el tiempo en una columna muy agradable, muy bien escrita, Jorge escribe muy bien y hablo de él porque es mi compañero en Wynn. Si no, no hablaría. Él es un confeso catalán al que seguramente le costó muchísimo escribir sobre el Real Madrid, pero independiente de que uno esté de acuerdo o no, una columna muy bien escrita, al final hace referencia sobre James y está en la misma sintonía de todos, ¿no? Su fracaso por el Real Madrid tiene o su fracaso en el Real Madrid tiene unas explicaciones deportivas. Claro que él hace una valoración de falta de velocidad de problemas en el hombre contra hombre, etcétera, pero olvidó lo más importante y es que es un jugador que no tiene marca y su actitud demuestra que no quiere, no que no puede, que no quiere y eso es mucho más grave y lo exonera de la vida privada. No, momento, momento. Cuando la vida privada toca lo profesional, deja de ser privada. ¿Estamos? Hay una cosa que en el deporte se llama entrenamiento invisible y si tú no eres profesional y no te cuidas, pues obviamente que eso repercute en el estado atlético y en la composición competitiva del atleta. Entonces, a mí no me pueden decir que es vida privada no cuidarse. No, eso hace parte del entrenamiento invisible, eso hace parte del estado del jugador. Si el jugador no lleva una vida privada correcta, pues hombre, se afecta, se afecta y eso no lo podemos soslayar y más si le queremos ayudar porque flaco servicio reitero, aquellos que ciegos siguen tratando de ocultar una realidad y es que este muchacho ha perdido y ayer lo decía Barraza en su columna 125 oportunidades en el Real Madrid. Le dieron 125 oportunidades y salió por la puerta de atrás. Bueno, salió es un decir, no ha salido. Terminó lamentablemente por la puerta de atrás y si le queremos ayudar, sobre todo sus fans, no es crearle una zona de confort, no es sobarle el lomo, no es agrandarle el ego, es decirle venga, porque no, tiene 29 años todavía tiene tiempo. Si se va a ir al Atlético de Madrid tiene que hacer lo que no quiso hacer en el Madrid, correr y marcar, porque hace lo va a exigir Simeone. Y si se va a ir a Inglaterra peor aún, es mucha mayor la exigencia física y de ida y vuelta en el fútbol inglés. Oportunidad tiene, condiciones tiene, es que nadie se las ha negado, por Dios, las tiene. Lo que pasa es que en esto de la dejadez campeón, entonces, mire usted, mire usted, hay que estar al lado de esto para no perder un valor que seguramente necesitamos y vamos a necesitar. Hoy por hoy tiene un montón de jugadores por delante en la selección nacional con menos nombre, pero con continuidad. A ver, a ver, sesión 85. Los viejos conceptos son lo moderno del fútbol. ¿Sí? Todas estas cosas de las que hablamos hoy se instalaron en el fútbol desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Todo tiempo es pasado, presente y futuro. Un continuum, un continuum que vuelve a empezar una y otra vez. Al final de cuentas, todos arriban al pasado en algún momento. Quienes han sido llamados adelantados a su tiempo, por lo general fueron quienes volvieron al pasado y entendieron que había conceptos que había que tomar prestados. De esa conjunción entre lo prestado y lo propio, surgieron los grandes equipos de cada época. Nunca, únicamente, de lo prestado, ya que cada grupo de jugadores y entrenadores aporta una combinación singular al sinfín de armonías futbolísticas semejantes. Y nunca, solamente, de lo particular, debido a que todo lo que se ve ahora se vio antes. Esto último lo escribió Martín Albiñana en un análisis profundo de los cambios que ha tenido el fútbol en su manera de comportarse. Solo el reglamento pudo y podrá emplazar la barrera separadora entre el fútbol antiguo y el fútbol moderno. Por ejemplo, la famosa regla del offside del año 25 y lo que se hizo en menor medida en el año 92 cuando fue introducida la norma de la sesión, la regla que impide al arquero agarrar la pelota con las manos tras un pase de un compañero. De ahí surgen preguntas. ¿Fútbol moderno? ¿Y el fútbol bien jugado qué es? ¿Antiguo? ¿Moderno? ¿Qué es? El mal fútbol, el que juega mal, eso es antiguo, es moderno, ¿qué es? El fútbol es siempre una sola cosa con dos únicas alternativas, bien hecho o mal hecho, no hay tres. O se juega bien o se juega mal, no hay una tercera. Eso de jugar bonito, ese es un cuento, un embeleco. ¿Ya? Cada avance no significa evolución, no todos los retrocesos equivalen a una involución, a echar para atrás. Paradójicamente, las últimas grandes evoluciones en esto del fútbol se dieron retrocediendo, desempolvando viejos recursos tan antiguos que resultaron innovadores. por ejemplo, mire, hice esta lista, alejarse para atacar y acercarse para defender, viajan todos juntos, eso dicen ahora los guardiolianos. Eso es viejísimo, alejarse para atacar y acercarse para defender, o sea, hacer piña y grupo para controlar al adversario y todo lo contrario, ampliar para generar espacios. Eso es viejísimo. Eso antiguamente se llamaba ancho y corto. Después lo llamaron Sistema Conte y la conectividad y así fueron evolucionando y después que Guardiola viejo, viejo. Como en el baloncesto, el ataque de forma también colectiva es el famoso ataque zonal en baloncesto. Hoy se llama juego de posición. Miren ustedes cómo simplemente se le cambia el nombre. El falso 9. Falso 9. 1924. Uruguay. Un equipo que lo ganó todo. Medalla Olímpica y demás. Año 53. Los Mágicos Magiares. Uruguay. Lo tuvo en el año 40. Los extremos. Los wines. Los wines. Los wines. Miren. Voy a abrir aquí un libro. Esquemas ofensivos y defensivos del fútbol moderno de Iván Chávez Bermejo. Y leo. Año 1920 a 1954. Los equipos jugaban 3-2-5. Y esos 5 eran dos extremos dos interiores ese fútbol lo vivió el Bocha. Dos extremos los famosos wines dos interiores y un 9. Los wines. Y hoy hablamos de que la gran innovación del fútbol es jugar con extremos. Los interiores. es lo que aquí hace Jairo Moreno y cuadrado en la selección. Todos los que juegan 4-1-2-3. Esos centrocampistas interiores antes eran los que estaban ocupaban una posición o jugaban entre el win y el 9. Pucha. Año del dope. Mediocentro único. Bueno, el mediocentro único es también de vieja data. Los equipos tenían desde los albores del fútbol un jugador comprometido en defensa. antes de 1860 se jugaba 1-9 más el arquero. Después se pasa a 1875 1-1-8 Ahí había un mediocentro y un defensor. Pucha, estamos hablando de 1800. Laterales creativos. Laterales de ida y vuelta. 1954. 4-2-4. Tenían dos laterales que salían, iban y venían. Centrales técnicos. Antiguamente decían, yo me acuerdo, en el Cali de Bilardo, en la Selección Colombia, la mosca Caicedo y Escobar. El técnico y el duro. Y así se hacía antes, ¿no? Ponían un tipo duro, fuerte, el stopper. Y el líbero era el clasudo. Arqueros jugadores. Gatti. En el año 70, en la famosa Revolución Holandesa, se buscaban, salvo John Bloed, arqueros que se movieran un poquito. Y era la época de Michels, de Cruyff, de Ernest Happel. Salir limpio, viajar juntos. Bueno, la salida a la Volpeana. La salida a la Volpeana. Se abrían los dos centrales, venía el medio centro y se jugaba con los dos centrales o con el medio centro. Pase para ordenarse y desordenar. Amplitud para activar los carriles interiores. Cargar un lado para descargar por el otro. Asfixiar presionando como medio de recuperación. El presion hace rato se habló de coordinación, de reconocimiento, de espacios. El fútbol hace rato habla de lo mismo. o sea que al fin de cuenta todos arriban al pasado en algún momento y todo esto que nosotros enunciamos como moderno no deja de ser ir al túnel del tiempo. Esto está inventado. El falso 9 que hoy le asignan a Guardiola y sus muchachos en el año 24. Esa selección uruguaya lo tenía y nosotros Colombia en ese famoso partido contra Alemania en Italia jugamos sin 9. Jugamos sin 9. Ignacio Benedetti escribió algún día nuestra obligación como defensores del fútbol es evitar que la ignorancia nos lleve a celebrar como novedad la aparición dentro de 20 años de otro falso 9 cuando en realidad siguiendo la reflexión de Caparrós aquel técnico español no estaríamos más que regresando a uno de los tantos puntos de inicio. O sea que el fútbol moderno no es tan moderno el fútbol moderno es retro. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Mujeres. Mujeres 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 Gracias.